Recuerdo que en el Callao, en tiempos que muy pasados venían madamas con cestas y vestidos muy floreados Los muchachos muy curiosos, a ellas les preguntaban Madama, ¿qué vende usted? Yo vende manito hasta o maní Manito hasta o maní, manito hasta o maní Madama, vende maní, madama vende mami Si tú no quieres maní, refrescate con mami Allá viene una madama vestida muy elegante Luciendo un bello turbante, collares muy deslumbrantes Bailando alegre calipso, con tambores retumbantes Con su cesta por delante te entiendo Manito hasta o maní, manito hasta o maní Manito hasta o maní Maní, maní, manito hasta o maní Maní, maní, manito hasta o maní Marín, 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 ¿no está Marín? Marín, 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 ¿no está Marín? Marín, 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 Mar Recuerdo que en el Callao, en tiempos ya muy pasados Venían madamas con cestas y vestidos muy floreados Los muchachos muy curiosos, a ellas les preguntaban Madama que vende usted, yo vende manito hasta o maní Manito hasta o maní, manito hasta o maní Madama vende maní, madama vende mabí Si tú no quieres maní, refrescate con mabí, mabí Maní, maní, marito hasta o maní 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 Madama vende 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 maní